Acá estamos, este si sería Estos Estos Dubelazos acá entre Banco y Sol Contra Swordsol Pero se van domados y negados Acá ya se come el Maxi Challenge, me lo acepta Igual me da poquitas cartas Ah no, me dio bastante, pensé que me había dado menos Acá no se trajo Baronesa, se trajo al otro Al Soberano Ahí vemos que tiene a Iris acá Iris cuando está en campo es bastante brava, viste, por los efectos que tiene Ahí le sacamos la, destruimos la trampa Con el efecto acá de Pantera Casi nunca lo uso el efecto Pantera, viste, pero está bueno A veces es muy útil Ahí me va a negar Y como se hubo una destierro puede también usar el efecto este Lo damos vuelta para que no se active el efecto acá del Soberano Supremo Ahí entra Iris finalmente porque estuvo negado Un monstruo Y ahora hay que tener cuidado con Iris, ¿no? Si no con un monstruo de Estradec, Iris puede destruirlo Entonces vamos a traer a esta, la de Princesa Prometeica Porque me sirve más que esté en el cementerio que que esté en el campo Así que, buenísimo, me hizo un favor Le pegamos acá en la ficha para que no pueda hacer un sincro en el próximo turno Recupero a Raizen Entonces ya tengo jugada para el próximo turno Para bajar a Raizen Y de paso ya tengo la Tizzy Booker que controla Y bueno, la trampa de los Vanquish Le tiramos trampa Vanquish Así destruimos todo Invocamos a Raizen de forma especial Me tira la Ash Un poco Pluton acá de manera especial ¿Ves? Con la Princesa yo me equivoqué La activé antes Tendría que haberlo activado ahora, ¿ves? Cuando activa, encontrará esa Esa fue una falla mía Por apurado Igual lo acabamos con la Tizzy Booker Porque no puedo tener la ficha que es del mismo tipo Entonces ya se tuvo que rendir No puede hacer nada Así, bueno, voy cortando acá el directo Que ya tengo un sueño que no hay más Así que si les gustó Dejen el like, acuérdense Suscríbanse Y nos vemos en la próxima, gente Muchas gracias